Oh my god, estaba yo tranquilo, entré al juego. Bueno, me encontré con esto, con grandes rebajas y todo eso. También... Ah, qué curioso. Y la suerte. Bueno, también no sé si voy a añadir la cabra. Y para que se esté... Ah, no, 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 no. No, 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 no. Tame desafíos. Wow, ya me imagino, ya me imagino que otro le voy a agregar. Ojalá que el zorro hajado, ¿para qué? Pues también zorrito de B. pues pueda cumplir su sueño bueno ya estoy que se me que se bogea que pedo que pedo con eso y bueno pues lo voy a comprar porque esto pues si no no y si lo sorteo quieren que sortee pues la cabra si la sorteo chicos si se la sorteo a lo voy a sortearla si voy a sortearla pues bueno yo la voy a poner pues del color que yo quiero pues la voy a poner así pues ya se imaginan como no pues está muy épica y pues bueno la voy a sortear lo voy a sortear pues voy a hacer voy a ustedes tienen que poner pues su usuario y pues todo eso y luego voy a girar una ruleta a ver a quien le cae así que ya saben repito pues si no me escucharon pues ustedes tienen que dejar su usuario en los comentarios en los comentarios en los comentarios y pues después de esto creo que pues voy a poner una ruleta bueno poner una ruleta y ahí va a decir la ruleta pues así va a ser díganme si les gusta es que no sé si dejarla así ustedes les gusta el diseño bueno pues ya ni modo así se va a quedar y bueno pues ya saben dejen ahí su usuario pues competen su usuario y mientras más poquitos más probabilidad tendrán ustedes pues ganar pues algo así que aprovechen dejen su usuario y pues bueno espero que les haya gustado este video bueno bueno pues yo adopto mi cabra vamos a ponerle mosca no sé huella tengo unos gustos muy feos vale huella otoñal pues ya como ven pues aquí está huella otoñal huella pues bueno por ahí pueden ver esa mascotita y pues ya saben la voy a estar pues sorteando así es vale vale para que no cava duda pues y ahí está ¿no? así que espero que les haya gustado este video denle like suscribanse al canal me ayuda bastante y bueno adiós madre mía que emoción de sortear este animal bueno a todos los comentarios los voy a poner y si pues pongo sus comentarios en la ruleta ya no hay vuelta atrás así que así que apúrense a dejar su usuario si es que ya no vayan pues si es que quiere eso bueno pues cuando vea su usuario pues quiero cuando vea su usuario se lo voy a dar vale así como ya saben denle like muchos likes y pues dejen su usuario ya saben así como chao